Las semanas pasadas, hace 15 días atrás, veníamos sufriendo ciertos problemas de stock, sobre todo con algunos de los productos esenciales, que son objeto de, a través de la disposición del Organismo Nacional de Controles, sobre todo cinco productos básicos, dentro de los cuales se encuentra el producto lácteo de leche, más allá de que también velamos y controlamos, porque en góndola existan harina 4.0, aceite de girasol, hierba, puré de tomate, que son los cinco productos esenciales de las canastas que se deben controlar, que los mismos existan en góndola y con el precio establecido en el convenio fijado. Las semanas anteriores nos habíamos encontrado con la faltante del producto lácteo, si bien al momento de constituirnos en las cadenas de hipermercados que han celebrado convenio con Nación, ellas estaban justificadas por la Autoridad Nacional y eximidas de las sanciones que podía caberle por la falta de stock de ese producto, aduciendo, no es cierto, la misma Autoridad Nacional, que era un problema que no era imputable a las empresas. Esta semana ya no cuentan con esa autorización, por lo menos nosotros no hemos recibido notificación oficial de parte de la Secretaría de Comercio del Interior, así que estamos relevando y controlando, labrando las actas y aplicando las multas pertinentes. ¿Cómo está la cuestión? En el día de ayer y anteayer se han detectado irregularidades, sobre todo todavía con el producto lácteo y también con la hierba, no estaban exhibidas en góndolas, se labraron las actas y se aplican las multas y se notifica a la Autoridad Nacional competente, que es la que ha celebrado convenio con estas empresas. Más allá de eso, también estamos a la espera, no es cierto, del paquete de medidas que se está pretendiendo tomar a nivel nacional, con la finalidad de poder reactivar la economía, sobre todo la caída en el consumo para un cierto sector, que es el sector supermercadista, que hace más de 15 meses que viene con una merma en las ventas, y obviamente también para poder beneficiar al consumidor, de que tenga la opción de poder tener productos de segunda línea, para poder acceder a un precio razonable, no es cierto, y que beneficie al bolsillo de los mismos. Eso es lo que se pretende hacer en el programa de precios cuidados, que es incorporar productos de segunda línea, cosa que hoy no lo hay, son todos de primera línea. Obviamente que funcione como tiene que ser, de que el consumidor pueda encontrar estos productos, se debe también a que a veces los mismos proveedores o mantienen en stock y no entregan los productos, o a veces se comprometen a entregar cantidades que después no lo pueden hacer, y eso repercute en la falta de exhibición de esos productos en góndolas. Todos estos problemas están siendo tratados y llegando a un acuerdo entre los organismos nacionales y las cámaras representativas, tanto de las empresas como de los supermercadistas, para poder paliar estos momentos que se están viviendo en los sectores. Cuando hablamos de multa, ¿cuánto es una multa por una falta como la que recién mencionaba? No, son multas de carácter dinerario, o sea, lo que nosotros buscamos con las multas es que sea ejemplificadora y que la conducta que podemos observar, contraria a la norma, no se vuelva a producir, o sea, las multas pueden ser desde 500 pesos hasta 500 mil pesos. O sea, ese es el margen en el cual uno puede moverse para poder multar en este tipo de casos.